Vienen nuevos tiempos En donde tu luz guiará Guiará nuestro andar Creemos en lo que harás aquí Los nuevos comienzos a vivir Centro Cristiano Internacional Un lugar donde creemos en nuevos comienzos Cuando comenzamos en el culto de Acción de Gracias y luego posteriormente nuestro apóstol Sergio desde Guatemala Nos enseña y nos da la guianza de lo que el Señor ha hablado a su vida Habló de este año como el año de la Eso de, perdón me equivoqué yo Fue una conjugación El año de Reconocimiento Y creo que es una bendición de verdad Yo cuando lo vi después Lo he visto varias veces para seguir ahí Estudiándolo Entendiéndolo Pero El Señor trajo a A memoria En otra iglesia Una iglesia hija De una palabra que Él me dio Con respecto al reconocer Y hermoso es Que en este año del reconocimiento Y que Él también lo dice Va a haber una doble porción Hermoso es Que su mano generosa Va a estar a favor de los suyos Pero empecé a ver en mí Qué es lo que realmente Significa el reconocimiento Y creo que el enemigo aquí Puede establecer una Brecha de confusión Que es muy delicada Y que es necesaria Que entendamos Y esa fue la que Por lo menos En lo personal Yo empecé a ver Y cuando lo empecé A profundizar Y hoy día Nuestro apóstol Me llama y me dice Y el Señor me dice Para esto era Para esto era Entonces Si yo llamo la lengua española Literal Reconocer Se divide de dos palabras Re Y conocer O sea Es una posición Un estado Adicional al conocer Y cuando la palabra Nos habla del reconocimiento Es bueno centrarse en esto Mis hermanos Porque No es algo Jactancioso No es un título Y creo que en eso En muchos de nosotros El enemigo puede generar Duda Y puede generar confusión En nuestros pensamientos Y es eso Lo que queremos profundizar Y ruego al Señor Me guíe en esto ¿Y por qué el proceso? Porque Como el reconocer Voy a hacer como Un resumen El reconocer Más allá De decirte ¿Sabes qué? Te vamos a ascender De tu posición laboral Es un desafío Reconocer reconocido Involucra un desafío Y ruego al Señor Que me dé Lengua de discípulo Para poder Hablar sobre esto Y que podamos entender Sobre esto Dice la palabra En primera de Juan 4.15 Si alguien reconoce Que Jesús Es el Hijo de Dios Dios permanece en él Y él En Dios Otra versión Aquí estamos hablando De la nueva versión internacional No la New International Version Que esta versión Que es más Cuestionada Problemática Y abajo tenemos Una de la versión De las generales Que por ejemplo Está la Reina Valera La Biblia de las Américas Que nos dicen Todos los que confiesan Que Jesús Es el Hijo de Dios Dios vive en ellos Y ellos viven en Dios Hermano Camilo Aquí tenemos palabras Totalmente distintas ¿Cierto? Él reconoce Y él confiesan Y cuando El Señor me dice Quiero que revises Los orígenes Porque esto Sí tiene relación Me encuentro Con lo siguiente Que el reconocer Y el confesar No sé si Estar acá Tienen la misma palabra En el griego Entonces yo decía Esto de las versiones Puede traer un poco De confusión Y ese confesar Es igual al reconocer Que viene del griego Homologueo No sé si lo pronuncio bien Aquí no está El pastor Reinaldo Para enseñarnos Griego O si está ahí Que levante la manito ¿Y qué significa? Es un pacto Reconocimiento Prometer Confesar Admitir Profesar Reconocer Dar gracias Y alabar Entonces ¿Qué quiere Dios En este tiempo El reconocimiento? Y me adelanto un poco Pero entendí tan bien Por qué El año pasado Fue el año de la Más fuerte Fue el año de la Porque Dios Necesitaba Reivindicarte Dios necesitaba Ponerte en el punto Para que en el año Del reconocimiento De este pacto Te diga Te enfoco Aquí vas No esperes No esperes que te digan Que te van a ascender El reconocer en Dios Es simplemente Que te digan Siervo Fiel Bueno No esperes Que tu pastor O tu pastora O nuestros pastores Vengan a reconocerte Sentado Ay el hermano Camilo Que está aquí Predicando Eso no es Reconocimiento Y el desafío Que tiene la iglesia Es entrar A ese lugar Saber Permanecer En el estado De conocer Y reconocer Al Dios Que servimos Ayer en la reunión De líderes De adoradores Nuestra pastora Nos decía Al corazón de Cristo Y es el desafío De la iglesia Reconocer El pacto El reconocimiento El prometer El confesar El admitir El profesar Reconocer Dar gracias Y alabar Del corazón De Cristo En nuestros corazones Como dice la palabra Juan Sin Jesús Nada Podéis hacer Entonces hermano Perdona que lo diga así Si para ti El año del reconocimiento Fue el año En que tú crees Que vas a tener Una posición Un liderazgo O que vas a tener El privilegio De predicar Déjame decirte Que estás totalmente Equivocado No que este año Soy nombrado Es que este líder Anda así Anda así No yo creo que podría Ser mejor líder Estás fuera de foco Si el Señor Te reivindica Y te pone en la posición Después de lo que pasamos Con la pandemia Mis hermanos Después de lo que pasamos Con el estallido social Si en esta reivindicación No hubo cambio En tu vida Ruega al Señor Que tome tu corazón Y como alfarero Trabaje rápidamente En él Porque el reconocer Como sale ahí El atleta Es tomar foco Y llegar a esa posición Lo vamos a ver al final Pero la gráfica Indicaba A un señor Poniendo la espada Sobre su soldado ¿Cierto? Y ese es el reconocer No es tomar Medidas de visión humana Con respecto A lo que tú quieres lograr Iglesia amada Hermosa No traigas Las frustraciones Del mundo A la casa del Señor Si en tu trabajo No has podido ascender O en tu trabajo No has crecido No llegues a la casa Del Señor Con esas frustraciones En pos de un título De un reconocimiento El servir Debe venir por el amor Porque si no viene del amor No viene de la roca Que es Cristo Y este servicio Que viene por algo Jancancioso Llega la primera tormenta Y se desvanece ¿Quieres perseverar En los años En la casa del Señor? ¿Quieres perseverar En los años En el amor Con el Señor? Entonces conoce Al Cristo de la verdad Al Cristo de la gracia ¿Y saben qué? Es tan hermoso Mis hermanos La palabra habla En Corintios Sobre la ley Como el ministerio De la muerte Y dice Y si aún Fue glorioso Ese tiempo Ahora El ministerio Del espíritu Que es la gracia También ¿Cuán más glorioso Va a ser? Eso no está acá Pienso En el reconocer Debo reconocer Primeramente El pacto De la gracia En el cual estoy Y no que me persigue La ley Sino que me persigue La gracia En el ministerio De la muerte Lo que era la ley Huíamos de la muerte En el ministerio De la gracia Corremos a la salvación Y eso involucra Tu vida Tu casa Y tu familia Entonces te pregunto ¿Qué mente De hijo Estás teniendo? Y eso es De suma importancia Para poder Comenzar Este foco De reconocer De llegar A esa imagen Hermosa Que te digan Siervo fiel Y bueno No sirva No sirva Hermano Porque quiere ser Pastor No sirva Hermano Porque quiere estar acá No sirva Hermano Porque quiere Servir Santa Cena Alguna vez No sirva Hermano Porque quiere una posición Mi hermano Guarde su alma Y si usted Trae frustraciones De afuera El Espíritu Santo Debe consolar Debe restaurar Esas frustraciones Para poder servir En plenitud No podemos vivir De las frustraciones Y disfrazarlas De nuestros anhelos Dentro de la casa Del Señor Ese es un reconocimiento Jactancioso Humano Y fuera del propósito De Dios Que es mucho mayor En tu vida Entonces tenemos Hermano El Hijo Que está En este proceso En la ley Que no ha conocido El amor Que echa afuera Todo temor Que no ha conocido Y que no ha entendido Lo hermoso Del sacrificio De la cruz Y el Señor Me hacía Comparar Lo siguiente Yo les cuento esto Uno de mis versículos Favoritos En la palabra Es el Salmo 121 ¿Alguno de ustedes Se lo sabe? Alzaré mis ojos A los montes Mi socorro Viene Es hermoso ¿Cierto? Pero el Señor Me dijo ¿Qué pasa En Hebreos 12.2 ¿Alguno de ustedes Lo sabe? Puesto los ojos En Jesús Autor Y consumador De nuestra fe Me decía el Señor Y con esto No hago desmedro Del Salmo Me va a sacar La chaquetita Que ya empecé A sudar Los que me Yo danzo Una canción Mi hermano Yo cuando tengo Privilegio Danza Danzo una canción Y ya estoy Todo mojadito Muchas gracias El Señor Me hacía comparar Mira la diferencia De una revelación Con respecto a este versículo Y no es que no tenga Validez el Salmo 121 Sigue siendo Uno de mis versículos Favorito Pero dice En el periodo De la ley Donde no estaba La revelación De Cristo Alzaré mis ojos A los montes No había una conexión Directa No decía Alzaré mis ojos Hacia el Señor Pero el Señor Es tan bueno Que aún así Dice ¿De dónde vendrá Mi socorro? Mi socorro Viene de Que hizo los cielos Y hay una promesa Hermosa Que todavía Está vigente Mis hermanos Pero cuando llega El Hijo Para que nosotros Le conozcamos Y en este año Aún más Le reconozcamos Dice Yo saco el monte Y digo Puesto los ojos En Jesús El autor Y consumador De nuestra fe Yo no sé Si usted no logra Entender Pero es que La gracia Es tan hermosa Como cuando dice La palabra Entrad libremente Al lugar santísimo El velo se rasgó Y parte Para iniciar Esta carrera De reconocer Es entender En el espíritu En el pacto En que está Pacto El pacto De la gracia El pacto Del regalo El pacto Que está En función De ti Por amor No por tus obras No por lo que Tú puedas hacer O que voy a hacer Más horas Menos horas Para conseguir Reconocimiento No Todo 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 Absolutamente Todo lo que No proviene De fe Dice la palabra Es Pecado No hay opción Intermedia Entonces Mis hermanos Sigamos Dice Dice romanos 10 10 Porque en el corazón Se cree para Justicia Y con la boca Se confiesa Para salvación Ese confiesa Viene del Reconocer El mismo término Que vimos anteriormente Del griego En el original Viene y dice Dice esto Porque con el corazón Se cree para Justicia Y con la boca Se reconoce Para salvación Dos aristas Importantes Eres reconocido Por salvación Y tú debes Reconocer La salvación Hermanos Eso a mí Me llena de paz No para llevar Una vida Deliberada O una vida En libertinaje Porque cuando estoy Reconocido En la salvación Estoy reconocido En el amor Entonces Esta carrera Es así Si tú Tienes temor De pecar Porque tienes Miedo A la ley Mis hermanos Lo más probable Es que tropecemos Y caigamos En el pecado Pero si tú No quieres pecar Porque amas El amor Todo lo puede Todo lo sufre Todo lo espera Y todo lo soporta ¿Cuántos quieren Reconocer Al Señor Este año? ¿Cuántos quieren Entrar en su Reconocimiento? Pero no sentadito Esperando algo Sino correr Para tener ese Encuentro Alzaré mis ojos A los montes Desde una distancia O Puesto los ojos En Jesús El autor Y consumador De nuestra fe Conexión directa Con el autor Y consumador De nuestra fe Hermanos Cuando se habla De doble porción Que fue En la proclama Profética También lo dijo El apóstol Y dio El versículo De romanos Que donde abunda El pecado Sobreabundará La gracia Entonces Yo entiendo esto Cuando se dice Doble porción Cuando se dice Más del Señor No es algo Almático Para animarte Y para mantenerte Contento Es entender Que ante toda Situación de la tierra La situación Del Señor Es mayor Si abunda Algo En la obra Del enemigo El Señor Dice Epa Yo soy Señor Por lo tanto Mi obra Sobreabundará Entonces Mis hermanos Cuando abunde La escasez En nuestro país En los hijos De Dios Que reconocen A Jesús Al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Sobreabundará Sobreabundará Tu cosecha Sobreabundará Tu vida Sobreabundará También La tierra fértil Que vamos a hacer Para recibir Su palabra Su enseñanza Este año En el nombre De Jesús Corazones Suaves Blandos Que puedan ser Moldeables Por el Espíritu Santo A través De las enseñanzas Yo creo Que es difícil Y que para muchos Quizás está haciendo Esto como un poco No sé si decir Complicado Pero Extraño Porque Perdón que lo haga así Pero el reconocimiento Humano es que yo me siente Venga alguien Y me diga Camilo A partir de ahora Eres alguien de renombre Ese es el reconocimiento Del mundo Yo quiero Que el Señor Me reconozca Yo quiero Que Cristo Me reconozca Yo quiero Que el Espíritu Santo Me reconozca Hay algo tan hermoso Que hablaba Con Con Sole Que nos la vi Por ahí No sé si estará Sobre el hermoso Espíritu Santo Cuán hermoso Espíritu Santo Y la enseñanza Que se nos dio Hace unos meses Atrás Con ese Espíritu Santo Que en el original Es paracletos Es que te ayuda Pero en la aplicación En el paracaleo Que dice Es que te anima Te dice Vamos Laurita Sigue corriendo Vamos Francisco Sigue corriendo Vamos Carmen Sigue creyendo En tu milagro Vamos Teresa Sigue creyendo En la salvación De tu casa Vamos Mónica Esta guerra No es de carne Ni sangre Es con su Santo Espíritu Vamos Iglesia Perseverando En esta carrera Hasta la corona De vida Su sangre Su sangre Es sobre nosotros Con sacrificio De amor Para que tú Novia amada Del Señor Entiendas Que este año Tienes un desafío Que lo que conocías Tienes que Reconocerlo Hermoso Señor Primera de Juan Cuatro tres Y todo espíritu Que no confiesa Que no reconoce A Jesús No es de Dios Y este es El anticristo Del que Habéis oído Que viene Y ahora Ya está En el mundo Cuantos de aquí Reconocemos A Jesús Entonces somos Y todo espíritu Que reconoce A Jesús Es de Dios Y su enseñanza Su doctrina Su palabra Su palabra Su palabra de vida Replazando El anticristo La mentira Del que habéis Oído Que viene Ahora Ya está En el mundo Cuando Fue la pandemia Mis amados hermanos El Señor También Me dio A través de nuestros pastores El privilegio De predicar Y un poco Repasando eso Lo que el Señor Me había dicho Era el toque De su mano Y es eso Es todo espíritu Que reconoce El toque De su mano Lavo mis manos En la sangre De Cristo Como dice la palabra En Eclesiastes Que en todo tiempo Sean blancos Tus vestidos Y nunca falte El ungüento Sobre tu cabeza Entonces yo voy Al libro de Cantares Y esto lo he hablado Muchas veces Pero lo vuelvo a decir Y encuentro Que el amado Golpeó la puerta Yo salí La mujer no salió Pero cuando sale Encontró Aceite Hay muchas definiciones Entonces el amado Tocó Que en Eclesiastes 9-8 Que en todo tiempo Sean blancos Tus vestidos Y nunca falte El ungüento El toque de Cristo En tu cabeza Intimidad Conocer Confesar Reconocer Entender que este Reconocimiento Es un pacto Y en Cristo Los pactos No se deshacen En Cristo Los pactos Se cumplen En Cristo La bendición No es resultado De lo que yo Pueda hacer La bendición Es una Promesa Te afirmas En palabras Que pueden ser Volubles O te afirmas En la verdad Te afirmas En la roca Donde su bendición Donde su sanidad Donde su prosperidad Es una promesa ¿Cuántos vamos a reconocer A nuestro amado Dios Este año? Corramos La carrera No es esperar Para que te digan Vas a ser ascendido Vas a ser promovido Es esperar Conocer Más De lo que ya conoces Porque ahí En ese secreto Está la doble porción Ahí en ese secreto Está la doble porción Ahí en ese secreto Está la sanidad Ahí en ese secreto Está la libertad Ahí en ese secreto Está la edificación De nosotros Como hijos del Señor Dejemos las cosas vanas Mis hermanos Dejemos de envidiar Lo que tiene otro La promesa de tu hermano Es muy distinta A la tuya La promesa tuya El Señor la hizo Especialmente para ti Para que codices La promesa de tu hermano En Lucas 6.44 Dice A cada árbol Se le reconoce Por Su propio Fruto No se recogen Higos De los espinos Ni se cosechan Uvas De las zarzas ¿Por qué vas a ser conocido? ¿Cuáles van a ser Tus frutos? ¿Cuál va a ser Tu fruto? De alguien que está plantado En Cristo Junto a las corrientes De agua viva No pueden haber No pueden haber Frutos O obras De la carne El reconocer También es Disponerse A como árbol Empezar a ser Podado Empezar a ser Trabajado Esto no me gusta Hijo Esta actitud No está buena Esta acción No corresponde Pero por Nuestros frutos Nos conocerán Y creemos que Ese fruto Será el amor De nuestro hermoso Jesucristo Será el sello Será el sello En tu cabeza Del hermoso Jesucristo Será el sello En tu cuerpo De la sanidad Y de la oración Por las rodillas Será la restauración muscular Sobre tus piernas Sobre la cual Vas a poder estar Orando y adorando Libremente en pie Porque no va a haber Várice Que te va a traer dolor No va a traer Articulación Que te va a traer Desgaste No te va a traer Ansiedad Señor te hace Libre de la ansiedad Porque estás Cara a cara Con Él ¿Quieres que disipe Algo de tu mente? Lo que disipo Es la ansiedad Es la depresión La angustia Y lo que viene Es la lluvia La lluvia Para poder dar frutos En árboles plantados Junto a aguas De nuestro hermoso Cristo ¿Cuántos dan gracias Al Señor por ello? Por eso Hebreos 10.23 Nos dice Mantengámonos Firmes En la esperanza Que profesamos ¿Cierto? Porque fiel Es el que hizo ¿Cómo? Más fuerte La promesa Mantengámonos Mantengámonos Firmes En la esperanza En el foco De reconocer Al Señor Este año Para recibir Su doble porción Mantengámonos Firmes En la esperanza Porque fiel Porque fiel Es el que hizo La promesa La promesa Hermosa A Cristo Fiel Es quien la hizo Y es para ti Para mí Para tu casa El que está En este pacto Del Espíritu Del Espíritu De la gracia Entiende Los regalos Que hay en el Espíritu Y cuando Ve un pandero O cuando Escucha un pandero Sonar No dice Ay que lindo Entiende Que son como El ruido De langostas Anunciándole A tu enemigo Que viene Un ejército Que reconoce A su padre Y que con autoridad Le hace frente En la sangre De Cristo Para decirle Que por su gracia Por su amor Él ya está derrotado Cuando hay mantos Moviéndose Declarando La sangre De Cristo El río De Dios Es para obra Y gracia Es un regalo Para el pueblo Y no una manifestación Artística Cuando se alza Una bandera Entiendo Que está la vara Que está el manto Que está la autoridad Que está el pacto A favor de su pueblo Entiendo Que cuando las voces Se alzan Como chofar Proféticamente Para entonar Una canción Es para que Seamos puente De la manifestación Del Espíritu de Dios Sobre esta casa Y no va a haber Árboles De doble fruto Hace muchos años Atrás Me dijo El Señor Va a llegar Un tiempo En que no voy A permitir La cizaña Dentro de la cosecha La cizaña Es muy similar Es muy fácil De confundirse Visiblemente Todavía recuerdo Una prédica Donde nuestro hermano Felipe Buzer Nos mostraba La diferencia Saben que hermanos Perseveremos 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 Para que lo único Que se ha arrancado De nuestras vidas Sea la obra Del enemigo Y no porque Nuestra necedad Estemos siendo Partícipes De ser cizañas Dentro de la casa Del Señor Dentro de la vida Dentro de tu vida Dentro de tu familia Que no estemos Siendo cizaña Reconocer Involucra también Ser humilde Ser manso Porque sabe que Aún así Como entiendo Que quizás Mi idea O mi intención Es buena idea Como así Cuando abunda El pecado Sobreabunda La gracia Entiendo que Por mucho De bien Que pueda tener Mi camino Existe El versículo La palabra Que me habla Que sus caminos Son Mejores Más altos Que nuestros Caminos Reconocer Al Señor En el tiempo De necesidad En el tiempo De abundancia La doble Porción Es para Los que Reconocen En la perseverancia Y para Los que En la humildad Se dejan Sujetar Por la mano Del alfarero En este caso La mano De un podador Que venga A decirte Esta rama No está bien Esta rama No está bien Esto no está bien No es tan solo Recibir la doble porción Sino que yo Recuerden esto Yo como Odre Debo Debo ser Debo ser Debo ser un Odre Nuevo Para recibir El vino Nuevo Entonces cuando Llegué y Escuchaba A nuestro hermano Freddy Hacer la intención Al aceite Fresco Entiendo Entiendo Que es eso Lo que el Señor Quiere darle A nosotros Que somos Sus brotes Pero entiendo También Que hay que Reconocer Que debo Perseverar Y debo Continuar Esta hermosa Carrera Siendo Perfeccionado Amén Dice la palabra En Deuteronomio 4 37 40 Porque Él Amó A tus Padres Por eso Escogió Su descendencia Después De ello Y personalmente Te sacó De Egipto Con su Gran Poder Estamos Hablando Aquí De una Historia Pero la Palabra Es para Nosotros Te sacó De Egipto ¿Cuánto Aquí estamos Libres De Egipto? Entonces ¿Por qué Volvemos Atrás? Entonces ¿Por qué Muchas veces Nos conformamos Con pasar Un desierto? Hermanos ¿Conoces Al Señor Recibiendo El maná Reconoce Al Señor Viendo Su provisión En la Tierra Prometida ¿Cuál Es tu Estado De hijo? Y perdone Que me Meta En esto Quizás Voy a Sonar Un poco Fuerte No Puede Ser Que un Hijo De Dios Viva Viva De las Limonnas Porque Como Dijo Nuestro Hermano Felipe En la Oración Él Da Conforme A sus Riquezas En Gloria Entonces No puede Ser Hermano Que un Hijo De Dios Estando En la Gracia Viva Como Mendigo Esperando La Misericordia De otro Porque Está Mirando La Misericordia Pero Se Le Olvida Mirar La Gracia En el De un Regalo Una Promesa De Provisión No Es Que Voy A Esperar Que El Señor Toque A Alguien Para Que Me Bendiga No Es Que El Señor Me Va A Dar El Auto Y Va A Tocar A Un Hermano Que Me Lo De El Señor Quiere Darte Victorias A Ti Y Es Una Forma De Reconocer Al Padre Viviendo Tú Las Victorias Y Las Promesas Es Vivir Esperando La Provisión De La Misericordia Cuando En Ti Está La Gracia Para Ti La Misericordia Es El Perdón De Los Pecados Es Que Cada Vez Que Amanece Nuevas Son Sus Misericordias Para Que Puedan Perseverar Pero Para Los Hijos De Dios No Hay Limosnas Y Por Eso Un Hijo De Dios No Da Limosnas En La Casa Del Señor Si Usted Da Limosnas De Su Rebusco A Personas Que Necesitan Bendito Bendigo Su Vida Pero Como Hijo De Dios No Me Puedo Conformar Con Las Limosnas Tengo Que Ver Y Conocer Y Reconocer La Promesa De Dios Sobre Mi Vida Pero Para ello Yo Aprendí En El Pasar De Los Años Que Debo Tener La Valentía La Determinación Y La Fuerza De Saber Ir Hacia La Tierra Que Dios Me Quede Llamar A Conquistar Y Eso Se Llama Una Cosa Esfuerzo No he Terminado El Versículo Expulsando Delante De Ti Naciones Más Grandes Y Más Poderosas Que Tú Para Hacer Entrar Y Darte La Tierra De Ellos Por Heredad Como Sucede Hoy Por Tanto Hoy Que Dice Reconoce Hoy Y Reflexiona En Tu Corazón Que El Señor Es Dios De Arriba En Los Cielos Y Abajo En La Tierra No Hay Otro No Hay Otro Y me vuelve El Espíritu Santo A decir Esto El Señor No Te Va A Bendecir A Ti Mi Hermano Con Odres De Otros Hermanos El Señor Va A Llenar A Ti Tu Odre Va A Llenar A Ti Tu Vasija De Vino De Trigo De Oro De Plata Y Lo 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 El Juicio No Es Para Ti Es Para Aquellos Que Han Hecho Mal Contra Ti Es De Bendición Poder Bendecir A Otro Y Siga Haciéndolo Mi Hermano Pero ¿Saben Qué? En Cristo No Se Recibe El Pez Se Va A Pescar Y Eso Involucra Trabajo Esfuerzo Determinación Reconocer Al Señor Involucra Tiempo Determinación Perseverancia E Instancias El secreto La intimidad El Escuchar La palabra El Orar Para eso Está Nuestro Hermoso Espíritu Santo Para Consolar Para Edificar En la Palabra Con La Guianza Del Espíritu Santo Y No El Criterio Propio No Es Que Ahora El Señor No Habita En Templo Reconoce Lo Que Cristo Dejó En La Tierra La Iglesia No La Estableció El Hombre La Estableció Cristo Determinando Los Cinco Ministerios Determinando Sus Dones Determinando Todo Lo Que Hizo A Través Del Espíritu Santo Reconoce La Obra De Cristo En La Tierra El Espíritu Santo La dirección Certera Precisa No Voluble No Es Que Está De Moda Estar Fuera Y Congregarse Fuera No Es Que Está De Moda Hacer Esto Y Que Cada Uno Haya Liberación Hay Gozo Hay Disteza Hay Consuelo No Leí Antes De Venir El Culto Racional Y En Orden El Reconocer Es Entender Cuál Es La Sana Doctrina En La Palabra Cuál Es Lo Que Es Lo Que Dios Manda De Ti Por Eso Te Digo Mi Hermano Si Esperaba Ser Nombrado En Algo En Este Reconocimiento Te Digo Que El Reconocimiento Te Está Desafiando A Avanzar Te Está Desafiando A Buscar Más Te Está Desafiando A Sumergir Te Más Así Pues Guardará Sus Estatutos Y Sus Mandamientos Que Yo Ordeno Hoy A fin De Que Te Vaya Bien A Ti A Tus Hijos Después De Ti Ahí A Una Vía Promesa Para La Herencia Cuanto Más Hoy Que Estamos En Cristo Tú Y Tu Casa Serán Salvos La Cuarta Generación Mi Hermano Son Cosas Que Debemos Entender Cuál Es Tu Posición De Hijo Y Vía En Cristo En El Padre Y En Espíritu Santo Y Para Que Prolongues Tus Días Sobre La Tierra Que El Señor Tu Dios Te Da Para Siempre Para Que Prolongues Tus Días Sobre La Tierra Que El Señor Te Da Para Siempre Aplicación De Hoy Día Para Que Prolongues Tus Días Sobre La Tierra Que El Señor Te Da Para Siempre Para Que Cuando Estemos En Su Reino Esos Días Van A Ser Eternos Y El Resultado ¿Cómo Se Prolongan Los Días En La Eternidad Reconoce Al Señor Para Que Vivas En Esa Eternidad Para Que Estemos En Esa Eternidad Para Que Estemos Como Decía En El Viego En El Pacto De La Salvación Basta De Medallas Basta De Posiciones Basta De Caminar Con El Pecho Urguido Es Que Yo Soy Super Espiritual Basta Humildad Es Estaban De Ambulando Por Las Plazas Haciendo Nombres De Sí Mismo Humildad 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 Para Reconocer No se Reconoce Con Altivez No se Reconoce Con Criterio Propio Se Reconoce Con Humildad Con Amor Para Que Sigamos Viendo Cómo Nos Saca De Egipto A Nosotros Y A Nuestra Herencia A Tus Hijos Y A Los Hijos De Tus Hijos Aquí No hay Buda Con Su Gran Poder Y Me Vuelvo A Acordar Del Paracaleo Que Te Dice Con Su Gran Poder Te Ayuda Yo creo Que Estas Cosas Tienen Que Ser De Convicción En Nuestra Vida Tanto Hablamos De Filipenses 413 Tanto Hablamos De La Semilla De Mostaza De Ver Un Monte Echado A La Mar No He Visto Ningún Monte De La Cordillera Irse Al Océano Hermano Camilo No Es Literal La Geografía Y Todo No He Visto Eso Hay que Reconocer Para Empezar A Ver Los Prodigios Y Milagros En Esta Casa Es Como Que Brota El Don De Milagros Sobre Nuestro Nuestro Apóstol Ha Orado Y Ha Habido Sanidad Hay Ancianos Hay Diáconos Hay Líderes Que Han Orado Y Sanidad Amado Equipo De Trabajo Hay Un Desafío Más Amados Ancianos Amados Diáconos Amados Líderes Amados Adoradores Amados Servidores Amada Cafetería Amado Bernabé Amado Bayit Amado Disipulado Hay Un Desafío Este Año Que Es Re Conocer Re Conocer Re Conocer No Esperar Reconocimiento Jactancioso Sino Ir Por El Reconocimiento De Quien Amamos Y Quien Te Amó Primero Y Hermoso Es Porque Este Año Se Está Hablando Tanto De Evangelismo Que Vamos A Ver Miles Y Miles Y Miles Siendo Sacados De Egipto Siendo Sacados De Egipto Para Eso Hay Que Tener La Fe Para Abrir El Mar Para Eso Hay Que Tener La Humildad Para Perseverar En El Desierto Para Eso Hay Que Saber Reconocer La Tierra Prometida Que Es La Que Se Anuncia Que Al Final Que El Señor Tu Dios Te Da Para Siempre Para Siempre Es Eternidad Entonces Ahí En El Contexto Histórico Habla De Una Tierra Pero Para Nosotros La Israel Espiritual Es La Eternidad De La Salvación Es La Eternidad Del Pacto Que Hermanos Recuerda Está Encendido En tus Dinteles Con La Sangre Del Cordero De 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 Verdad Cada Vez Que Veo La Proclama Es De Bendición Tremenda Y Y Yo Sé Que Va A Ser Así Y De Verdad El Señor Guarda Nuestras Mentes De Como Decía La Pastora En Reunión De Las Mujeres Yo No Soy Mujer Pero La Vi Por Internet Quería Escuchar Palabra Lo Hice Y No Soy Ni Más Ni Menos Hombre Por Hacerlo Tengo Tengo Hambre De La Palabra Usted Es El Año Del Reconocimiento Pero No Para Que Tu Frustración En Tu Alma Desee Venganza Y Un Tesoro Basado En Lo Jactan Sioso En Querer Un Nombre Un Reconocimiento O Un Renombre No Puede Recibir Regalos Del Espíritu Porque Necesita Que Ese Tesoro Sea Humilde Sea Amoroso Y Como Hubo Algo También Que Me Marcó Fácil De Amar Vamos A tu Casa A preguntarle A tus Vecinos Que Tan Fácil De Amar Eres Vamos A tu Universidad O A tu Vida O A mi Vida A preguntar Que Tan Fácil De Amor Soy Y Eso Mi Hermano Incomoda Es Súper Incómodo Pero Saben Que El Fruto Que Da Es Hermoso Porque Enfrentas Tu Batalla Con Las Armas Espirituales Y No Con Tus Propias Fuerzas Porque El Único Destino De Pelear Con Tus Fuerzas Es El Cansancio La Frustración La Amargura Y Cualquier Cosa Que No Venga De Fe Que El Resultado Es Como Dijimos Pecado Y Ahora Si Avanzo Porque Me Quedan Poquitos Minutos Siguiente Versículo Ezequiel 34 11 17 Porque Esta es la Versión BTX Por eso Encuentra Algunos Textos Específicos Porque Así Dice Adonai He Aquí Yo Mismo Buscaré A Mis Ovejas Y Las Reconoceré Como El Pastor Reconoce A Su Rebaño Yo Mismo Buscaré A Mis Ovejas Y Las Reconoceré Saben Que Hermanos Es Hermoso Porque No Estamos En El Tiempo De La Ley Donde A Esther Por Entrar A La Presencia Del Rey Se Le Podía Cortar La Cabeza Si El Cetro No Era Accendido Hoy Día Podemos Permanecer En Esa Presencia Y Como El Pastor Reconoce Su Rebaño El Día En Que Está En Medio De Sus Ovejas Esparcidas Así Reconoceré Mis Ovejas Y Las Libraré De Todos Los Lugares En Que Fueron Esparcidas En Día Nublado Y De Oscuridad Las Sacaré De Entre Los Pueblos Las Reuniré De Las Naciones Y Las Traeré A Su Propia Tierra Tienes Tierra Tienes Tierra Eres Parte De Una Tierra Eres Parte Del Reino De Dios Esa 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 Tierra Que Veíamos Anteriormente Que Es Una Promesa De Vida Eterna Y Las Apacentaré En Los Montes De Israel Para Las Riberas Y En Todos Los Lugares Habitados Del País Las Apacentaré En Buenos Pastizales De Que Hablaba Freddy En El Salmo Y En Los Altos Montes De Israel Estará Su Aprisco Su Refugio Te Das Cuenta Que Es Mejor Perseverar En Este Reconocer Para Estar En Esos Lugares Dice Después No Está Ahí La Siguiente Allí Dormirán En Mi Buen Redil Y Serán Apacentadas En Pastizales Suculentos Sobre Los Montes De Israel Yo Apacentaré Mi Rebaño Y Yo Los Haré Sestear Dice Adonai Yo Buscaré A la Perdida Y Haré Volver A la Descarriada Vendaré A la Perni Quebrada Y Fortaleceré La Débil Pero Haré Examinar La Gorda Y La Fuerte Las Apacentaré En Justicia Justicia El significado En griego Es Santidad No es El juicio Que tú Esperas A favor De Tu Vida Es Un Estado De Santidad No Es Que Tu Suegra Te Hace La Vida Infeliz Y Tú Quieres Justicia Y Verla Consumida No Cuando Dios Te Yo Juzgo Entre Oveja Y Oveja Entre Carneros Y Machos Cabríos Esto Tiene Una Profundidad Mucho Mayor Pero Tú Estás Siendo Llevado Al Reconocer A Buenos Prados Suculentos Como Dice Ahí En El Aprisco En El Redil Vienes Hoy Débil Perniquebrada El Reconocer Te Hace Entrar En Restauración El Reconocer Que No Puedes Más Te Hace Recibir La Revelación De Tu Libertad Vuelvo A Decir No Es Un Trato De Hago Y Haré Son Promesas Para Quienes Viven Como Hijo La Herencia Que Tú Le Dejas A Tu Hijo No La Puede Heredar Otra Por Mucha Obra Que Haga Sin Que Tú Lo Reconozcas Como Hijo La Herencia De Dios Es Para Los Que Están Y Viven Bajo El Pacto El Reconocimiento De Hijo De Hijo ¿Qué Te Hizo Hoy día Sentirte Despreciado ¿Qué Te Ha Hecho Sentirte Que No Lo Vales ¿Qué Te Ha Hecho Sentir Que No Lo Mereces Si El Que Todo Lo Hizo El El Todo Lo Hace Te Llamó Hijo Y En el Siguiente Versículo Perdón Las Reconoceré Vacar Inspeccionar Admirar Cuidar Considerar Consagrar Cuántos Somos Ovejas Consagradas Para Nuestro Rey Para Nuestro Hermoso Pastor El Pastor De Los Pastores Inquirir Ir A Buscar Mirar Reconocer Reflexionar Siguiente Versículo Tercera De Juan 1 8 9 Debemos Pues Acoger A Los Tales Para Que Seamos Colaboradores Con La Verdad Escribí Alguna Cosa A La Iglesia Pero Dió Trefes Que Ambición A La Primicia No Nos Reconoce Líbrate De Ser El Diótrefes Que Lo Primero Que Cuando Uno Busca De Su Historia Habla De Su Ambición El Que Reconoce La Primicia O sea El Que Quiere La Primicia El Que Ambiciona La Primicia Está Fuera De Ser Reconocido Por Dios Porque La Primicia Es Para El Señor Lo Primero Y En Eso Dios Es Celoso Entonces Mis hermanos Nosotros No Somos Como Dios Trefes Que Ambición A La Primicia Si hay Regalos Para Nosotros Son Por Sus Promesas No Por Nuestra Ambición Y Saben Saben Lo Más Hermoso Debemos Pues Acoger A Los Tales Para Que Seamos Colaboradores Con La Verdad Sabes Que Esa Verdad Porque Está Escrito Ahí Entonces Dice Debemos Pues Acoger A Los Tales Para Que Seamos Colaboradores Con Cristo Y Esa Palabra Verdad Es Algo Que También El Señor Me Ha Hecho Profundizar En Como Muchas Veces Adoradores Cuántos Adoradores Hay En Esta Casa A Esos Son Los Que Busca El Padre A Los Que Adoran En Espíritu Y En Verdad Y Esa Verdad Es La Misma Verdad Que Dice Que Cristo Entonces Un Adorador Debe Saber Reconocer Y Debe Reconocer Y Reconocer Lo Conocido Y Seguir Reconociendo A Su Señor Lo Hablo A Los Que Sirven En La Adoración A Los Que Servimos En La Adoración Y A Ti Como Hijo Que Dios Te En Adorador También Todos Debemos Adorar La Adoración Es La Manifestación Más Pura Del Enemoramiento Con El Señor No Tienes Palabras De Amor En La Adoración No Has Conocido A Tu Padre No Sabes Que Cáptico Nuevo Dar Lee La Palabra Estoy Seguro Si Hago Pasar Matrimonio Se Conocen Desde El Pelo Hasta La Punta De Los Pies Las Mañas Las Virtudes Los Defectos En La Relación Con Cristo Hay Que Conocerle Y Sabe Que Es Lo Más Hermoso De Todo Esto Que Él No Tiene Defectos Que Él No Tiene Mañas Él Es Un Dios Justo Es Un Dios Amoroso Es Un Dios De Paz Que Herencia Quieres Recibir Que Reconocimiento Quieres Vivir Vienen Nuevos Tiempos En Donde Tu Luz Guiará Nuestro Andar Creemos En Lo Que Harás Aquí Los Nuevos Comienzos A Vivir Centro Cristiano Internacional Un Lugar Donde Creemos En Nuevos Comienzos